hola preciosuras cómo están miren esta belleza de floración este es mi cactus que se llama parodia magnífica y miren qué preciosa floración que me está echando como pueden ver ahí abajo pues ya floreció mucho y ya secó también pero por estos laditos nuevamente está empezando a sacar para seguir floreciendo y se ve súper hermoso yo le llamo globo aerostático por la pinta que tiene cierto se ve súper súper hermosa miren ese amarillo tan precioso